Nueva categoría 6 para huracanes ante aumento de intensidad, propuesta de especialistas. Un grupo de científicos expertos en clima y cambio climático ha planteado la posibilidad de introducir una nueva categoría en la escala Zaffir-Simpson, la categoría 6, para clasificar huracanes. Esto surge en respuesta al creciente registro de intensidad y capacidad destructiva de estos fenómenos en los últimos años. Los investigadores proponen que cualquier huracán con vientos superiores a los 300 km por hora sea clasificado como categoría 6. Actualmente la escala Zaffir-Simpson utilizada para clasificar huracanes abarca 5 categorías, basadas en la velocidad del viento máximo sostenido. Estas categorías son Categoría 1. Vientos de 119 a 153 km por hora. Categoría 2. Vientos de 154 a 177 km por hora. Categoría 3. Vientos de 178 a 208 km por hora. Categoría 4. Vientos de 209 a 251 km por hora. Y categoría 5. Vientos de 252 km por hora o más. Además de la intensidad, los huracanes también pueden clasificarse según su ubicación y trayectoria, como huracanes del Atlántico, huracanes del Pacífico, etc. Así como por otros factores como el tamaño, la presión central y el daño causado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!